Si tú no la quieres me la llevo yo Ella es una arena, es una bendición No lo digo solo por admiración Sé cómo se siente como el dorso Dale pinta a palo, 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 palo Dale pinta a palo, 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 palo DJ Acme Baby te ves amazing, ese cuervo ya me tiene faded Baby te ves amazing, ese cuervo ya me tiene faded Dame un poquito, paquesis del merece Dame un poquito, yeah, yeah, yeah Taita a palo, 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 palo Palo, 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 dale pita Palo, 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 dale pita Tóquen, india, rilfax, más gol, impetente Me dite fayan en el bosque, cada vez en esa Ahora me llame lo, vení a mi boca y todo se abandonó Yo si me hito es puro y yo te pita me llose Yo fui mi coquillan, cuando yo te pita Dale pita, palo, 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 palo Dale, 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 dale pita ¡Hasta la próxima!